En tiempos de lluvia siempre siempre es el mismo atascadero aquí saliendo del rancho de la luz para acá, aquí no hay ninguna mejoría que dijeras tú, hay ocasiones en que dura hasta hasta una semana el agua y una pestilencia horrible o fea los olores del drenaje y pues uno tiene que pasar a fuerzas por aquí, a fuerzas, esta es mi ruta de venir y venir y venir